Hoy voy a hacer 10 combinaciones outfits, looks, atuendos con pantalones palazzo. Yo pantalones que no me gustan. Hola, me los voy a hacer. Lo mismo empiezan a gustarme. Para las que no me conocéis, soy sacramento de mis papelicos. Casi por vivencia. Bueno, tome asiento. Que ya acabo con este cliente. Nunca pensé que estaría haciendo looks, outfits, atuendos con pantalones, aunque sean palazzo. Pero bueno, aquí estamos. ¿Por qué no? Estos pantalones tienen su historia como todo lo que yo os cuento. Vienen de un mercadillo, no lejos de donde vivo. Estaban tirados en el suelo. Son de Yves Saint Laurent, de lana. Maravillosa textura y tacto. Así es que me los traje, son de caballero. Se los llevé a Carmen, como siempre. Le añadimos un trozo y nos convertimos en palazzo. Lo estoy llevando con un cinturón de caballero también. Una camisa blanca de Karl Lagerfeld, que encontré en Berlín y que me encanta. Siempre la llevo porque parece seda. No es de seda, pero parece seda. La sensación en el cuerpo es maravillosa. Y ahora le voy a añadir, y ahora le voy a añadir, una chaqueta por los hombros y un clutch. Los zapatos son botas, que son planas, aunque llevan plataforma. Porque voy alta y cómoda. Estamos en el segundo atuendo con pantalones parazzo. Llevo una camisa que encontré esta misma semana y me la traje a casa. También encontré en esta tienda de segunda mano un top hecho de ganchillo y color amarillo. Y como la camisa tiene tonos rosados, tonos amarillos, tonos marrones, le va bien tanto a los pantalones como a la camisa. Y vamos capeando. Yo le voy a añadir un cinturón, porque ya sabéis que me gusta cerrar bien un atuendo. Siento que la cintura está en su sitio, las prendas se realzan, todo fluye. Para terminar, una chaqueta sobre los hombros. Una chaqueta de caballero. ¡Ah, está! Me encantan las chaquetas de caballero sobre cualquier cosa. Siempre son un punch. Cuando encuentro una prenda con un estampado diferente, siempre viene a casa. Tiene que estar en muy malas condiciones para que no me la traiga. Me he enamorado de este tono rosado, los detalles de ánforas griegas. Ahora llevo los pantalones con una camisa dorada. No es el color que mejor me sienta, pero va muy bien con los pantalones. Un cinturón que también encontré ayer. Encontré tres cosas. La camisa, el top amarillo y este cinturón. Y todo por un euro. Voy a añadirle un pañuelo al cuello. Así es como yo me pongo los pañuelos en el cuello. Cojo los dos picos, me los cruzo por detrás y tiro. No sé si lo veis. Tiro, 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 hasta que se quedan del largo que yo quiero. Y entonces, en este caso, lo voy a remeter. Le dais un toque porque se aúna también con el color del pantalón. Que mejor que darle un poco de luz con esta chaqueta amarilla de caballero también, visto en el caballero. Me estoy portando muy bodosita. Este top dorado, un poco metálico, es del mismo tono de los pantalones. Así es que hacen como una unidad. Unidad que yo voy a cortar con un cinturón dorado del techo. De una forma un poco medieval. Lo voy a romper, eso sí, con unos guantes fucsia. Y para añadir más oro, un plumón, porque es más casual. Para un look diferente, este quizás con otros guantes. O con los mismos. No sé qué pensáis. Los guantes rosas como punch. Seguimos con los mismos pantalones y otra camisa que también es nueva del mismo sitio. No es un color que me haga mucho favor, pero hay que probarlos todos. Encima de esta blusa le voy a poner un chaleco del revés. En lugar de flores, es liso. Ya veis que vamos de lisos. Lo voy a ceñir todo con un cinturón ancho. Mi maravilloso y queridísimo bolso de Gucci. No porque sea de Gucci, pero porque es mi bolso. Por los hombros, una choqueta de terciopelo con una flor. Esta flor es una flor seca de mi jardín. Es una bugampilla. Yo las pongo boca abajo, se secan y después lleno los jarrones cuando no las hay. Cinta textura, escapeado, pero dentro de un color y una sinfonía que vosotros podéis tocar también. Y ahora vamos con los palazos negros. Son un poco extremos, muy japoneses en mi opinión más que palazos, pero los vamos a ir vistiendo. Me he puesto la camisa blanca de Karl Lagerfeld, que siempre sirve de fondo para construir. Y vamos a ver qué le ponemos a estos pantalones. Como son un poco japoneses, le vamos a añadir una chaqueta de corte muy japonés. A mí me recuerda un corte japonés. No sé vosotros. Tiene estas formas y estas. Cinchándolo todo, por supuesto. Ya me conocéis. Un cinturón fajín, también negro, que cierra muy bien el atuendo. Y ahora se podría quedar así y sería fantástico. Y para terminar el atuendo, una pajarita que llevó mi hermano cuando yo me casé. Yo le he añadidoarlas, pero él las llevó negras. Seguimos de blanco y negro, pero vamos a darle ese toque con lunares. No importa que sea invierno, para cualquier estación, los lunares perfectos. Esta chaqueta tiene además un botón que es como una especie de perla, que nos va a venir fantástica. Porque le voy a añadir un cinturón blanco, que no es perlado, pero va a quedar perfecto. El cinturón creo que realza y lleva el atuendo a otro nivel. Una chaqueta de hombre. Es de color gris y yo creo que va muy bien con el atuendo. Ahora, con una camisa blanca, que he repetido por dentro, otra distinta. Y este jersey que hice allá por la prehistoria. Está hecho con trozos que me sobraban. Y los fui dibujando en lana, según la lana que tenía y según la inspiración. Es distinto por detrás, por delante, las mangas. Si me faltaba un trozo, pues le hacía lista. En fin, fruto de lo que había. Ahí a esto le falta algo. Un collar, unos pendientes. Se me ha ocurrido una idea. ¿Por qué no le metemos neón? La gente se asusta del neón. Pero por Dios, el neón te lleva al cielo. El neón lo cambia todo. Fijado en la cantidad de luz que me da. Ahora se ha hecho la luz, ¿eh? Ahora ya le puedo poner un cinturón. Ya me lo permite. Ahora sí. Antes era todo muy oscuro. Cuando tengáis duda de luz, siempre neón. Además, el neón siempre lleva cualquier atuendo a la actualidad. Aunque ya no es una prenda que sea vintage, si la añades un toque de neón, la traes al presente. Tiene esa cualidad. También le vamos a añadir el abrigo, que ya conocéis, largo hasta los pies. Y el neón sigue siendo el centro. Este atuendo que parece tan sobrio, está inspirado por Palomo Spain en su última colección. Lo he hecho antes usando el tapete de una mesa que había hecho mi madre. Ahora no lo encuentro. Así es que estoy usando el tapete de una mesa que he hecho yo. Un detalle de crochet en los hombros. Un atuendo muy liso. Los pantalones, una chaqueta negra. No le voy a poner cinturón. Todo el protagonismo se lo da la artesanía y el crochet. Eso me parece muy entrañable. Y ahora un look de fiesta para los palazos negros. Bueno, puede servir para los negros y para los barrones. Le he puesto un cinturón joya que encontré tirado en un mercadillo inglés. La parte dorada viene de Berlín. El clutch, un regalo de Rebeca. Y con esta pieza tan singular me despido. Esto es una auténtica maravilla de los 80. Solo deciros que os espero. Y sobre todo que os quiero.